De la verdad y la interpretación por Donald Davidson 18. Realidad sin referencia Resulta difícil de comprender cómo una teoría del significado que no dilucide y ofrezca un papel central al concepto de referencia puede tener esperanzas de éxito. Por otra parte, hay razones de peso para suponer que la referencia no puede explicarse o analizarse en términos más primitivos o conductuales. Permítaseme describir el dilema de manera más completa y luego decir cómo pienso que una teoría de la verdad al estilo de Tarski puede ayudar a resolverlo. Teoría del significado no es un término técnico, sino una indicación en dirección a una familia de problemas. Entre estos problemas es fundamental la tarea de explicar el lenguaje y la comunicación apelando a conceptos más simples o en todo caso diferentes. Es natural creer que esto es posible porque claramente los fenómenos lingüísticos hacen su aparición después de los fenómenos no lingüísticos. Propongo que una teoría pueda llamarse teoría del significado para un lenguaje natural L si es tal que a. El conocimiento de la teoría es suficiente para comprender las emisiones de los hablantes de L y b. La teoría puede recibir aplicación empírica apelando a la evidencia descrita sin el uso de conceptos lingüísticos o al menos sin el uso de conceptos lingüísticos específicos de las oraciones y palabras de L. La primera condición indica la naturaleza de la cuestión. La segunda requiere que no se la dé por supuesta. Cuando digo teoría de la verdad, quiero significar una teoría que satisfaga algo como la convención T de Tarsky. Es una teoría que mediante la caracterización recursiva de un predicado de verdad, digamos es verdadero en L, implica para cada oración S de L una oración metalingüística obtenida a partir de la forma S es verdadera en L si y solo si P. Cuando S se reemplaza por una descripción canónica de una oración de L y P por una oración de metalinguaje que dé las condiciones de verdad de la oración descrita. La teoría debe relativizarse a un tiempo y a un hablante, por lo menos para poder manejar las expresiones deícticas. No obstante, llamaré absolutas a estas teorías para distinguirlas de las teorías que también relativizan la verdad a una interpretación, un modelo, un mundo posible o un dominio. En una teoría del tipo que estoy describiendo, el predicado de verdad no está definido, pero se lo debe considerar una expresión primitiva. Podemos entender que la referencia es una relación entre nombres propios y lo que ellos nombran, entre términos singulares complejos y lo que ellos denotan, entre predicados y las entidades para las cuales ellos son verdaderos. Los demostrativos no entrarán en la discusión, pero desde luego sus referencias tendrían que relativizarse a un hablante y a un tiempo al menos. Volvamos al dinema. Es aquí donde parece que no podemos pasarnosla sin el concepto de referencia. Además de cualquier otro punto que pueda abarcar, una teoría del significado debe incluir una consideración de la verdad, un enunciado de las condiciones bajo las cuales una oración arbitraria del lenguaje es verdadera. Por razones bien conocidas, una tal teoría no puede comenzar explicando la verdad para un número finito de oraciones simples y luego asignar verdad al resto de las oraciones en base a las simples. Es necesario, y en cualquier caso sería deseable, analizar las oraciones en sus elementos constituyentes, predicados, nombres, conectivos, cuantificadores, functores, y mostrar la forma en que el valor de verdad de cada oración deriva de rasgos de los elementos y de la composición de los elementos en la oración. Luego, la verdad depende claramente de los rasgos semánticos de los elementos, y donde los elementos son nombres o predicados, ¿qué rasgos pueden ser relevantes sino la referencia? Explicar las condiciones de verdad de una oración, como Sócrates vuela, debe equivaler a decir que es verdadera si y solo si el objeto referido por Sócrates es uno de los objetos referidos por el predicado vuela. Una teoría de la verdad del tipo que acabo de mencionar muestra efectivamente cómo las condiciones de verdad de cada oración son una función de los rasgos semánticos de los ítems de un vocabulario básico finito. Pero se dice a menudo que una teoría así no explica los rasgos semánticos del vocabulario básico. En una teoría de la verdad hallamos aquellas cláusulas recursivas familiares que especifican, por ejemplo, que una conjunción es verdadera si y solo si cada conjunto es verdadero. Que una disyunción es verdadera si y solo si al menos uno de los disyuntivos es verdadero y así por el estilo. De hecho, la teoría debe explicar cómo trabajan los conectivos tanto en oraciones cerradas como en oraciones abiertas. Y por lo tanto, la recursión se aplicará a la relación de satisfacción antes que directamente a la verdad. Sabemos que la teoría debe implicar una oración T aún para los casos más simples. Como por ejemplo, T. Sócrates vuela es verdadera si y solo si Sócrates vuela. Si nada se dice de los constituyentes, ¿cómo se las arregla la teoría en casos así? Bueno, una forma podría ser esta. El vocabulario básico debe ser finito. En particular, luego, solo puede haber un número finito de predicados simples y un número finito de nombres propios. Términos singulares inestructurados, sin contar las variables. Entonces, es posible hacer un listado de oraciones consistentes en un nombre propio y un predicado básico. Se sigue que una teoría puede implicar cada oración del tipo T gracias al hecho de tener cada oración así como axioma. Resulta claro que este método evita, hasta ahora, toda apelación al concepto de referencia, ni logra... Resulta claro que este método evita, hasta ahora, toda apelación al concepto de referencia, ni logra echar luz alguna sobre el mismo. Los predicados se presentan en cualquier grado de complejidad, puesto que se los puede construir a partir de conectivos y de variables, y los términos singulares constantes pueden ser complejos. Luego, el método que estábamos explorando recién fracasará en general en sus funciones. En el caso de los predicados, el método de Tarsky, como sabemos, involucra el recurso al concepto de satisfacción, una relación entre predicados y n-tuplos de entidades para las cuales los predicados son verdaderos. En realidad, se trata de secuencias de los mismos. La satisfacción es obviamente muy parecida a lo que es la referencia para los predicados. En efecto, podríamos definir la referencia de un predicado como la clase de aquellas entidades que lo satisfacen. El problema está en que una teoría absoluta de la verdad no ilumina realmente la relación de satisfacción. Cuando la teoría viene a caracterizar la satisfacción para el predicado X vuela, por ejemplo, nos dice meramente que una entidad satisface X vuela si y solo si esa entidad vuela. Si solicitamos una mayor explicación o análisis de la relación, nos veremos decepcionados. El hecho de que una definición absoluta de la verdad no logre producir un análisis del concepto de referencia puede verse a partir de lo siguiente. Si uno imagina un nuevo predicado sumado al lenguaje o un lenguaje exactamente igual al viejo, excepto por contener un único predicado más, la consideración de la verdad y de la satisfacción ya dadas no sugieren cómo pasar al nuevo caso. Esta afirmación no es aplicable a las cláusulas recursivas. Ellas dicen en general cuando es verdadera una conjunción, no importa cuáles los conjuntos. El hecho de que la satisfacción a la que hemos estado considerando caracterizada recursivamente puede recibir una definición explícita mediante la técnica de Frege de The Kind no debe llevarnos a pensar que ha captado un concepto general. Y esto porque la definición, al igual que la recursión que la sirve, limitará explícitamente la aplicación de la satisfacción a una lista finita y fija de predicados y compuestos de ellos. Así, si una teoría o definición de la satisfacción se aplica a un lenguaje dado y luego se agrega un nuevo predicado, digamos X vuela, sucederá que X vuela no se verá satisfecho por un objeto que vuela, ni por ninguna otra cosa. Afirmaciones análogas valen para los términos singulares constantes. Ciertamente, si hay términos singulares complejos, será necesario caracterizar una relación como la referencia usando cláusulas recursivas como el padre de concatenado con un hombre o como el padre de concatenado con un hombre se refiere al padre de lo que A refiere. Pero para los nombres propios básicos simplemente habrá otra vez una lista. No se analizará qué es para un hombre propio referir a un objeto. El punto que acabo de desenterrar, la existencia de un claro sentido en el cual una teoría absoluta de la verdad no echa luz sobre los rasgos semánticos de los vocabularios básicos de predicados y nombres tiene un aire familiar. Esta queja se ha sumado muchas veces a otra, según la cual una teoría de la verdad al estilo de Tarsky no logra penetrar en el concepto de verdad. No nos hará ningún daño aceptar la idea de que en una teoría de la verdad la expresión es verdadero o cualquiera que tome su lugar se comprende de manera independiente. Las razones por las cuales la convención T resulta aceptable como criterio de teorías son 1. Que las oraciones T son claramente verdaderas preanalíticamente, algo que podríamos reconocer sólo si ya comprendiéramos en parte el predicado es verdadero y 2. Que la totalidad de oraciones T fija singularmente la extensión del predicado de verdad. El interés de una teoría de la verdad vista como una teoría empírica de un lenguaje natural no consiste en decirnos lo que es la verdad en general, sino en que revela cómo la verdad de cada oración de un L particular depende de su estructura y constituyentes. No tenemos necesidad de preocuparnos entonces por el hecho de que una teoría de la verdad no analiza a fondo el concepto preanalítico de verdad. El asunto puede admitirse sin impugnar el interés de la teoría. Volveré más adelante a esto. Persiste aún la queja que también yo admito de que la teoría no explica o analiza el concepto de referencia y esto parece ser una falla atroz pues mina las pretensiones de la teoría de dar una consideración completa de la verdad de las oraciones. Esta propiedad de una teoría de la verdad me ha sido señalada con persistencia creciente por cierto número de críticos. Hilbert Harman insiste en el asunto con el objeto de cuestionar la posibilidad de que una teoría de la verdad pueda cumplir alguna tarea en favor de una teoría del significado tal como ya he venido afirmando. En efecto dice que sólo puede considerarse que una teoría de la verdad da el significado de las constantes lógicas da la forma lógica de las oraciones y hasta ese punto su significado pero que ella es incapaz de vestir a ese cuerpo desnudo. Hartyfield desarrolla las ideas que he tocado en esas últimas páginas y concluye que una teoría de la verdad al estilo de Tarsky es solamente una parte de una teoría completa. Piensa que además debemos agregar una teoría de la referencia para los predicados y los nombres propios. He esquematizado su opinión. Ha habido también críticas conexas provenientes de Catherine Pine Parsons, Hillary Putnam y Paul Beneserraf. Ya he dicho por qué parece que no podemos vivir sin el concepto de referencia. Ahora diré por qué pienso que tendríamos que ser reacios a vivir con él. Me interesa lo que considero históricamente al menos el problema fundamental de la filosofía del lenguaje. Esto es cómo explicar específicamente conceptos lingüísticos como verdad de oraciones o emisiones, significado lingüístico, regla o convención lingüística, nombrar, referir, afirmar y así por el estilo. Cómo analizar algunos o todos estos conceptos en términos de conceptos de otro orden. Todo acerca del lenguaje puede llegar a parecer enigmático y lo comprenderíamos mejor si pudiéramos reducir los conceptos semánticos a otros. O si hablar de reducir o analizar resulta demasiado fuerte y yo pienso que es así, digamos entonces tan vagamente como sea posible comprender los conceptos semánticos a la luz de otros. Vivir con el concepto de referencia significa en el presente contexto tomarlo como un concepto a recibir un análisis o interpretación independiente de términos de conceptos no lingüísticos. La cuestión de si la referencia es explícitamente definible en términos de otras nociones semánticas tales como la de satisfacción o la de caracterizable recursivamente o no lo es no es la cuestión esencial. La cuestión esencial es si ella es el lugar o al menos un lugar donde hay contacto directo entre la teoría lingüística y los sucesos acciones u objetos descritos en términos no lingüísticos. Si pudiéramos proporcionar el análisis o la reducción que deseamos para el concepto de referencia a mi parecer se allanaría todo el camino. Habiendo explicado directamente los rasgos semánticos de los nombres propios y de los predicados simples podríamos pasar a explicar la referencia de términos singulares complejos y de predicados complejos. Podríamos caracterizar la satisfacción como concepto derivativo y finalmente la verdad. Esta ilustración de cómo hacer semántica es aparte de los detalles de vieja data y además muy natural. A menudo se le llama la teoría del bloque constructivo a menudo se la ha ensayado y está irremediablemente condenada. Tenemos que retroceder hasta los viejos empiristas británicos para hallar ejemplos bastante claros de teorías del bloque constructivo Berkeley, Hume, Milley. Los ambiciosos intentos con análisis conductistas del significado realizados por Ogden, por Richards y por Charles Morris no representan casos claros pues estos autores tendieron a empañar la distinción entre palabras y oraciones fuego, árbol, bloque y la mayor parte de lo que dijeron en realidad sólo es aplicable inteligiblemente si se toma las oraciones como los átomos básicos del análisis. Quine en el capítulo 2 de Word and Object intenta un análisis conductista pero aunque su ejemplo más famoso Gabagay es una única palabra está tratada explícitamente como una oración Grice si es que entiendo su proyecto quiere explicar el significado lingüístico en última instancia apelando a intenciones no lingüísticas pero a otra vez son los significados de oraciones no de palabras los que se analizan en términos de alguna otra cosa la ilustración histórica muy simplificada muestra que a medida que los problemas se fueron haciendo más claros y los métodos más sofisticados los conductistas y otros que intentaron hacer un análisis radical del lenguaje y la comunicación han ido dejando de lado la aproximación del bloque constructivo en favor de una aproximación que coloca a la oración en el foco de la interpretación empírica y sin duda es esto lo que debemos esperar las palabras no tienen otra función fuera de desempeñar un papel en las oraciones sus rasgos semánticos se abstraen de los rasgos semánticos de las oraciones tal como los rasgos semánticos de las oraciones se abstraen de su participación para ayudar a la gente a alcanzar objetivos o realizar intenciones si el nombre Kilimanjaro refiere Kilimanjaro entonces no hay duda de que existe alguna relación entre los hablantes del castellano o del Swahili la palabra y la montaña pero resulta inconcebible que uno tenga que ser capaz de explicar esta relación sin explicar primero el papel de la palabra en las oraciones y si esto es así no hay chance de explicar la referencia directamente en términos no lingüísticos es interesante que Quine en el capítulo 2 de Word and Object no haga uso del concepto de referencia ni trate de construirlo Quine resalta la indeterminación de la traducción y de la referencia argumenta que la totalidad de la evidencia disponible para un oyente no determina una forma única de traducir las palabras de un hombre a las de otro que ni siquiera fija el aparato de referencia términos singulares cuantificadores e identidad pienso que Quine no completa la exposición de su caso Si es verdad que la evidencia admisible para interpretar un lenguaje ha sido completada cuando sabemos cuáles son los manuales de traducción aceptables de su lenguaje al nuestro luego la evidencia es irrelevante respecto de las cuestiones de referencia y de ontología esto responde a que un manual de traducción solo es un método para pasar de oraciones de un lenguaje a oraciones de otro y de él nada podemos inferir acerca de las relaciones entre palabras y objetos desde luego que sabemos o queremos saber qué refieren las palabras en nuestro propio lenguaje pero esta es información que no se haya en ningún manual de traducción la traducción es una noción puramente sintáctica las cuestiones de referencia no surgen en la sintaxis y mucho menos se dirimen en ella veamos entonces en breve la paradoja de la referencia hay dos aproximaciones a la teoría del significado el método del bloque constructivo que empieza con lo simple y construye hacia arriba y el método holístico que parte de lo complejo oraciones en definitiva y va abstrayendo las partes el primer método estaría bien si pudiéramos dar una caracterización no lingüística de la referencia pero no parece haber chances de ello el segundo comienza del punto las oraciones donde podemos tener esperanzas de conectar el lenguaje con la conducta descrita en términos no lingüísticos pero parece ser incapaz de dar una consideración completa de los rasgos semánticos de las partes de las oraciones y sin una consideración así parece que no estamos en condiciones de explicar la verdad volviendo al dilema central he aquí como pienso que se puede resolver propongo defender una versión de la aproximación holística y manifiesto que debemos abandonar el concepto de referencia en tanto concepto básico de una teoría empírica del lenguaje reseñaré a grandes rasgos porque pienso que podemos permitirnos hacer esto el argumento contrario al abandono de la referencia expresada expresaba que ella era necesaria para completar una consideración de la verdad he concedido que una teoría de la verdad al estilo de Tarsky no analiza ni explica el concepto preanalítico de verdad ni el concepto preanalítico de referencia en el mejor de los casos da la extensión del concepto de verdad para uno u otro lenguaje con un vocabulario primitivo fijo pero esto no muestra que una teoría de la verdad absoluta no puede explicar la verdad de oraciones individuales en base a su estructura semántica todo lo que ello muestra es que los rasgos semánticos de las palabras no pueden considerarse básicos para la interpretación de la teoría lo que se necesita para resolver el dilema de la referencia es la distinción entre explicación dentro de la teoría y explicación de la teoría dentro de la teoría las condiciones de verdad de una oración se especifican dirigiendo la atención hacia la estructura postulada y conceptos semánticos como los de satisfacción o referencia pero cuando se trata de interpretar la teoría como un todo es la noción de verdad en tanto aplicada a oraciones cerradas la que debe ser conectada con los fines y actividades humanos la analogía con la física es obvia explicamos los fenómenos macroscópicos postulando una estructura fina no observada pero la teoría se pone a prueba a nivel macroscópico a veces somos lo suficientemente afortunados y encontramos evidencia adicional o más directa en favor de la estructura postulada originalmente pero esto no es esencial para la empresa sugiero que las palabras los significados de las palabras la referencia y la satisfacción son supuestos que necesitamos para implementar una teoría de la verdad ellos sirven a este propósito sin necesidad de una confirmación independiente o de una base empírica ahora tendría que estar aclarado por qué dije en el párrafo inicial que una teoría de la verdad del tipo correcto podría ayudar a resolver el aparente dilema de la referencia la ayuda proviene del hecho de que una teoría de la verdad nos ayuda a responder la pregunta básica de cómo es posible la comunicación por el lenguaje dicha teoría satisface los dos requerimientos que exigimos de una respuesta adecuada en el segundo párrafo los dos requerimientos se relacionan directamente con la distinción que acabo de hacer entre explicar algo en términos de la teoría y explicar por qué la teoría es válida por ejemplo relacionándola con relacionándola con hechos más básicos tomemos primero la segunda condición ¿cómo puede darse una interpretación empírica a una teoría de la verdad absoluta? en el contexto presente resulta esencial que la teoría esté relacionada a conducta y actitudes descritas en términos que no sean específicos del lenguaje u oraciones involucrado una teoría de la verdad al estilo de Tarsky provee el espacio obvio para establecer esta relación las oraciones T si supiéramos que todas ellas son verdaderas luego una teoría que las implicaría que las implicara satisfaría el requerimiento formal de la convención T y daría las condiciones de verdad para cada oración en la práctica tendríamos que imaginar al constructor de la teoría suponiendo que algunas oraciones son verdaderas en base a la evidencia sea cual fuere construyendo una teoría idónea y poniendo a prueba otras oraciones T para confirmar la teoría o proveer una base para su modificación una oración T típica relativizada ahora al tiempo podría ser Sócrates está volando es verdadero en el lenguaje de Smith en T sí y sólo si Sócrates está volando en T desde el punto de vista empírico necesitamos una relación entre Smith y la oración Sócrates está volando que podamos describir en términos que no se basen en supuestos y que valga cuando y sólo cuando Sócrates esté volando damos por supuesto que la teoría contendrá una recursión para un concepto como la satisfacción o la referencia más debemos tratar a estas oraciones como construcciones teóricas cuya función se agota en la enunciación de las condiciones de verdad para las oraciones ocurre algo similar respecto de la forma lógica atribuida a las oraciones y a toda la maquinaria de términos predicados y conectivos y cuantificadores nada de esto está abierto a la confrontación directa con la evidencia carece de sentido en esta aproximación lamentarse de que una teoría da con las condiciones de verdad correctas una y otra vez pero tiene la forma lógica o estructura profunda equivocada tendríamos que considerar la referencia de igual modo habíamos concordado en que una teoría de este tipo no explica la referencia al menos en este sentido no asigna directamente un contenido empírico a las relaciones entre nombres o predicados y objetos estas relaciones reciben indirectamente un contenido cuando están las oraciones te la teoría abandona la referencia entonces como parte del costo de volverse empírica no obstante no puede decirse que haya abandonado la ontología pues la teoría relaciona cada término singular con algún objeto y dice cuáles entidades satisfacen cada predicado el arreglárselas sin la referencia nada tiene que ver con abrazar una política que implique arreglárselas sin la semántica o sin la ontología no he dicho qué significa contar como evidencia de la verdad de una oración te la empresa que estamos estudiando se cumple mostrando cómo se puede dar sostén a la teoría por medio de relacionar oraciones te y nada más con la evidencia está claro que la evidencia sea cual fuere no puede describirse en términos que la relacionen de antemano con algún lenguaje particular y esto sugiere que el concepto de verdad al cual apelamos tiene una generalidad que la teoría no puede pretender explicar no se trata de que el concepto de verdad que se usa en las oraciones te puede ser definido explícitamente en términos no semánticos o reducidos a conceptos más conductistas reducción y definición son como dijera al principio expectativas demasiado grandes la relación entre teoría y evidencia será seguramente mucho más ligera la teoría presupone una noción general y preanalítica de la verdad porque tenemos esta noción podemos determinar que cuenta como evidencia para la verdad de una oración te pero no se requiere lo mismo de los conceptos de satisfacción y referencia su papel es teórico y por lo tanto cuando conocemos cómo operan para caracterizar la verdad conocemos todo lo que se puede conocer acerca de ellos no necesitamos un concepto general de la referencia para la construcción de una teoría adecuada no necesitamos el concepto de referencia tampoco necesitamos la referencia misma sea ella la que fuere esto es así porque si hay una manera de asignar entidades a las expresiones una manera de caracterizar la satisfacción que produzca resultados aceptables con respecto a las condiciones de verdad de las oraciones habrá innumerables maneras más de hacerlo igualmente bien no hay razón entonces para llamar referencia o satisfacción a ninguna de estas relaciones semánticas cómo puede una teoría de la verdad absoluta dar una consideración de la comunicación o ser considerada una teoría del significado ella no nos provee de los materiales para definir o analizar frases tales como significa significa lo mismo que es una traducción de etcétera es un error pensar que podemos interpretar automáticamente que las oraciones te dan el significado de las oraciones si como única restricción les aplicamos la exigencia de que resulten verdaderas la pregunta que tenemos que formular es si alguien que conoce una teoría de la verdad para un lenguaje L tendría información suficiente como para interpretar lo que dice un hablante de L pienso que la manera correcta de investigar esta cuestión es preguntar a su vez si las restricciones empíricas y formales sobre una teoría de la verdad limitan en grado suficiente el rango de teorías aceptables supóngase por ejemplo que toda teoría que satisfaciera los requerimientos diera las condiciones de verdad de Sócrates vuela tal como se sugiere más atrás luego resulta claro que conocer la teoría y saber que es una teoría que satisface las restricciones equivale a conocer que la oración te proporciona excluyentemente las condiciones de verdad de Sócrates vuela y esto es conocer lo suficiente acerca de su papel en el lenguaje por el momento no puedo imaginar que emerja semejante singularidad pero si pienso que restricciones empíricas razonables sobre la interpretación de oraciones te las condiciones bajo las cuales las hallamos verdaderas más las restricciones formales dejarán las suficientes invariantes entre teorías como para permitirnos decir que una teoría de la verdad captura el rol esencial de cada oración una tosca comparación puede ayudarnos a redondear esta cita una teoría de la mediación de temperaturas una teoría de la medición de temperaturas nos lleva a asignar a los objetos números que miden su temperatura tales teorías aplican restricciones formales a estas asignaciones y además deben sujetarse empíricamente a fenómenos cualitativamente observables los números asignados no están determinados únicamente por las restricciones pero el patrón de asignaciones es significativo las temperaturas fahrenheit y centígrados y centígrada son transformaciones lineales entre sí la asignación de números es única en tanto es una transformación lineal en forma parecida sugiero que entre diferentes teorías aceptables de la verdad el significado es invariante el significado interpretación de una teoría se da asignando a la oración una posición semántica en el patrón de oraciones que comprende el lenguaje diferentes diferentes teorías de la verdad pueden asignar diferentes condiciones de verdad a la misma oración este es el análogo semántico de la indeterminación de traducción de Quine mientras que las teorías están casi lo suficientemente de acuerdo respecto de los roles de las oraciones en el lenguaje la idea central es simple la teoría del bloque constructivo y las teorías que tratan de dar un contenido rico a cada oración directamente en base a la evidencia no semántica por ejemplo las intenciones con que la oración se omite típicamente tratan de ir muy lejos y muy rápido la idea presente en cambio consiste en aspirar a encontrar un mínimo de información acerca de la corrección de la teoría en cada punto singular son los infinitos puntos potenciales los que hacen la diferencia una teoría fuerte que se apoya débilmente pero en una cantidad suficiente de puntos puede producir toda la información que necesitamos acerca de los átomos y las moléculas en este caso las palabras y las oraciones en pocas palabras compensamos la escasez de evidencia concerniente a los significados de las oraciones individuales pero no tratando de producir evidencia para los significados de las oraciones individuales sino teniendo en cuenta la evidencia para una teoría de lenguaje al cual pertenece la oración para implementar la teoría necesitamos constructos como las palabras y algunas formas de conectarlas con los objetos esta concepción de la forma de elaborar una teoría del significado pertenece esencialmente a Quine a la idea de la idea básica de Quine es sumado la sugerencia de que la teoría tendría que tomar la forma de una teoría de la verdad absoluta si efectivamente toma esta forma podremos recuperar una estructura de las oraciones que esté integrada por términos singulares predicados conectivos y cuantificadores con implicaciones ontológicas del tipo usual la referencia sin embargo quedará en el camino ella no desempeña una función esencial en la explicación de la relación entre lenguaje y realidad